No juego con los sentimientos de nadie más mi siempre yo le digo por que llegue tu lo sabes La vida me hace el herido y vivo tu sabes Si te maten a alguien tu no sabes No juego con los sentimientos de nadie más mi siempre yo le digo por que llegue tu lo sabes Yo no tengo que demostrar en a ustedes porque si me veo a ustedes hace rato les hemos partido los huesos Para que tengan claro, yo han prometido Ya estoy pegado y me tiran todos los cuadros a diario Que es que lo que conmigo dicen que me veo sicario Y ya quieren frenar pa mi vestitario porque piensan que soy tribo y corro como un trinitario Ahora estoy pegado y me tiran todos los cuadros a diario Que es que lo que conmigo dicen que me veo sicario Y ya quieren frenar pa mi vestitario porque piensan que soy tribo y corro como un trinitario Y no saben que la vida me hace el herido y vivo tu sabes Si te maten a alguien tu no sabes No juego con los sentimientos de nadie más mi siempre yo le digo que te mueres y tu lo sabes La vida me hace el herido y vivo tu sabes Si te maten a alguien tu no sabes Yo no juego con los sentimientos de nadie más mi siempre yo le digo que si muero te cuente Me estuve al mata y no me queje O si no entrevista a mi papa pa que el te diga y cuente como es Hoy me levanté y pa Colombia bajé Atiendo los videos chucky con los delincuentes Si tu crees que es falacia pan en el avión préndeme la cámara Le meto su puestazo y yo te apuesto que no llamara Y yo no soy John Travolta Si no te caigo bien porque tu no te manda pa el monte y te ajorta Yo juego con todo el mundazo no tengo miedo Ahora y con los delincuentes que le brego El dueño que me llamen pa película lo tengo pa soltarle la música y ve como se cae el hue Donde mami yo to' puto' escuchalo' en drogao' Y to' yo le hice por los panas que yo tengo frito' Que me lo tienen sentao' en una seserda Y yo que siempre ando' con la reserva Donde mami yo to' puto' escuchalo' en drogao' Y to' yo le hice por los panas que yo tengo serreo' Que me lo tienen sentao' en una seserda Y yo que siempre ando' con la reserva Es un bobo que tú salgo un millonero de los tumbes Que si tú te devolviste la multitud de esas pumpes En este calle calle a tu un hermano te da un tumbes Y si chocan con el discrim tu va a ver como te une Cómo lo va a hacer El discrim freno' por robo' y manguchaste'la Estoy atento con todos los menores los viejos No da' la clase le perdieron amor Solo pensaron en buscarte en avión En avión y no pregunto' por la clase Tú no lo pongo lo hace El discrim freno' por robo' y manguchaste'la Estoy atento con todos los menores los viejos No da' la clase le perdieron amor Solo pensaron en buscarte en avión En avión y ahora estoy pegado' y me tiran To' los cuerros a diario' que quiero que conmigo Dicen que me veo sicario' Que ya quieren frenar pa' mi vecindario' Porque piensan que soy trivico' roco' con un trinitario' Y no saben que la vida me acelera Y vivo suave' Que te maten a alguien tú no sabes No juego con los sentimientos Nadie ama' mi tiempo Yo le digo que si muero' y tú no sabes La vida me acelera' y mi voz suave' Que te maten a alguien tú no sabes No juego con los sentimientos Nadie ama' mi tiempo Yo le digo que si muero' American King American Double Mi propio mundo Quintalo' que muchacho' Porque si yo me pongo a hablar de que de cacho' Ustedes van a fundir Yo, 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 an' ponme eso Que lo que es Oye, que lo que sepa' No le diga de que na' esa gente Que lo que es American Double Colombia no sabe tu barrio si lo es Juan Rafael en la cámara Metal Metal Movimiento paralelo Guardo calle Yo, yo, que se entregue lo que falta Que lo vamos a salir a buscar Llegamos dos y no fuera a por ti